¡Suscríbete! Vení luego, te dicen Jehová, hoy estemos a cuenta, hoy estemos a cuenta. Vení luego, te dicen Jehová, hoy estemos a cuenta, hoy estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fue el rojo, como el carmesí, vendrán a ser como Blanca Lana. Vení luego, te dicen Jehová, hoy estemos a cuenta. Hoy estemos a cuenta, hoy estemos a cuenta. Vení luego, te dicen Jehová, hoy estemos a cuenta. Hoy estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser como Blanca Lana. Como Blanca Lana. Hoy estemos a cuenta. Hoy estemos a cuenta. Hoy estemos a cuenta. Gracias.